... Quise grabar este video en este momento porque no quería que pasara el sentimiento. He estado pasando por muchas cosas, por terapias, por sanaciones. En esta parte de mi vida inestable, pero lo que viví, de esa conexión con ser uno mismo, con la fuente, con Dios, con el lugar. El lugar de donde venimos, el lugar a donde vamos. Y se los quería compartir. He abierto para ustedes otra parte que no es la de Luisito Rey, sino es la de Luis. Una parte que no es fácil, que no es sencilla, sobre todo cuando no la imaginaste. Y en futuros videos, en una especie de crónica, de reality. Quiero que nos conozcamos más, que ustedes me conozcan. Y que conozcan a la persona que sostiene a Luisito Rey. Seguiremos con el contenido, pero también empezará este proyecto del reality que espero me puedan acompañar. Creo que es el momento y que sepan que van a tener los dos contenidos, Luisito Rey y este contenido que es de Luis. Y solo eso. Y todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien.